¡Magali Medina vs Jefferson Farfán! ¿A qué hora se inicia la lectura de sentencia contra la periodista? El proceso legal se llevará a cabo hoy de manera virtual. Desde las 10 de la mañana ha empezado esta lectura de sentencia. Y bueno, Magali Medina aseguró que ella apelará en este fallo que dé el juez. Se ha iniciado, como todos saben, a las 10 en punto de la mañana, esta audiencia virtual, que es privada, en la cual tenían que participar Magali Medina y Jefferson Farfán. Se estarán viendo las caras de forma virtual con sus respectivos abogados. Y al finalizar esta audiencia, sus abogados podrán informar a los medios de comunicación cuál ha sido el resultado de esta lectura. Estamos con nosotros, bueno, Carla Tarazona, Rocío Miranda, Esteban Fotomayor, y nos acompaña el doctor José Andrés Chumán, abogado, para que nos esclarezca el especialista sobre estos temas. Había que aclarar algo, porque el abogado de Magali Medina, el doctor Iván Paredes, especificó en el programa de Magali hace unas semanas que el tema de la lectura por esta sentencia, que esa demanda no era por el tema de que Jefferson Farfán había dicho que le habían colocado un dron en su domicilio, era por el tema que él se había sentido calumniado, difamado, por el tema cuando Jefferson Farfán es engañado por Yahaira Plasencia, y supuestamente él se sintió herido por los comentarios de Magali Medina, y bueno, como nos contó José Andrés Chumán, le estaba en todo su derecho de demandar. Recuerden que fue Gerson Reyes, el futbolista, que actualmente es pareja de Doro Orbegoso, que se siente en el valor de la verdad de Beto Ortiz, a decir que Yahaira Plasencia engañó a Jefferson con él. Buenos días, doctor Chumán. Muy buenos días con todos, gracias por la invitación. Esencialmente lo que vamos a ver acá es que el día de hoy se delimita si es que se encuentra o no responsabilidad penal. Ahora, acá hay una colisión, el derecho de informar versus el derecho a la intimidad. Y ahí viene la ponderación, ¿hasta qué punto se va a afectar mi derecho a la intimidad? Desde la exposición, desde un edificio, desde un punto alto, eso lo tendrá que ponderar ahora en ese caso la magistrada a cargo. Ahora, hay que considerar algo también, la lectura de sentencia es altamente predictible que se le va a condenar a Magali. Claro, pero hay que alargar al público que no es por el tema del dron, es por el tema de la infidelidad que cometió Yahaira hacia Jefferson. Ahora, buenos días a todo el Perú que nos está viendo el día de hoy, esperando a ver qué es lo que va a suceder con Magali Medina el día de hoy. Pero recordando que hace un par de días Magali justamente salió a aclarar este punto y hablar y a decir, claro, y creo que todos recordamos, doctor, que en aquella época cuando sale a hablar Jefferson Reyes Reyes, sobre lo que había tenido con Yahaira Plasencia, en realidad fue prácticamente el hazme reír de todo el Perú y de muchos canales y de muchos conductores que en esa época hablábamos de espectáculos y que fue obviamente la comidilla del día a día. Y Magali justamente decía que en la época que sucedió esto, ella ni siquiera tenía un programa de espectáculos y entonces porque se le atribuía un delito que ella no había cometido si justamente cuando pasó esto, ella no tenía programas y no había hablado del tema. Así es. Ahora, en este caso hay que verificar algo. Si Yahaira tuvo algún punto en particular con Jefferson... Perdón, y recordemos que cuando habla a Yerson Reyes, Yahaira lo demanda y su demanda fue archivada porque ella decía que supuestamente Yerson no hablaba cosas que eran verdad, pero en el juzgado le dijeron, chao mamita, no hay tiempo para ti. Si yo mañana quiero hacerme conocido y quiero bailar en mi terraza con Carla Tarazona y llamo a un medio, ¿cuál es la afectación? ¿cuál es la relevancia? Para que haya una persecución penal tiene que haber una afectación. Bueno, en este caso el señor Jefferson se ha sentido afectado, Magali dice, yo solo cumplo con llevar la cámara e informar desde un punto determinado. En todo caso tendrá que pronunciarse la autoridad del día de hoy y fundamentar adecuadamente. Ahora, doctor, ¿cómo está? Buenos días y a todo el público que nos está sintonizando, enfréndete. Doctor, ahora, Magali lo que está pidiendo también es que a todos los de esa época que comenzaron a hablar sobre la situación que había pasado, que se les mida con la misma vara, que se les juzgue a todos por igual. Eso es lo que ella está pidiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Ese tipo de acciones son de carácter privado. El que se sienta afectado lo tiene que hacer valer. No corresponde una regla común. Me insultó, me afectó, A, B, C, D. Yo solo quiero actuar contra D. Procedo directamente contra él. Doctor, y con respecto a lo que Magali manifiesta, porque ella en su momento dijo, ¿no? Yo empecé el formato de mi programa de espectáculos en 2019. Y en el momento en que se hablaba mucho de Jefferson Farfán y la infidelidad de Yajaira, Magali estaba en otro canal haciendo un formato muy distinto que era noticia, ¿no? Entonces, ella obviamente argumenta y dice, como lo decía Rocío, o sea, si me van a llevar a mí también, se van todos. Pero la gente se pregunta, ¿qué pasaría si hoy sale todo a favor de Jefferson Farfán? ¿Qué pasaría con Magali? Lo más probable, como dije hace un rato, es que hay una sentencia de condena el día de hoy. Y hay que entender algo. Este tipo de eventos son bastante particulares. Se daña mi honor, se afecta mi honor. Hay cuatro personas que me han insultado, pero yo solo quiero actuar respecto de una. Es mi derecho. No puedo yo perseguir a todos o decir, vengan todos acá, vamos a la autoridad, porque la autoridad solo se ocupará si la persona afectada lo pide. Ahora, lo que hay que agarrar acá es que todo el Perú escuchó a Gerson Reyes explicar cómo fue todo este momento en el que Yajaira Plasencia engaña a Jefferson Farfán. Incluso, él dice, cuando estaban camino al hotel, al hotel ese que se llamaba El Encuentro en los Olivos, porque hasta dio el nombre del hotel y dijo que creo que habían pagado 40 soles por pasar un rato ahí, Yajaira recibe la llamada de Jefferson Farfán. Y doctor, acá hay un tema. Nosotros, los comunicadores, opinólogos, o como nos quieran llamar, dejamos en todo nuestro derecho, porque hay la libertad de expresión, de opinar acerca de algo que está sucediendo. En este caso, todos, en esa época, Carla, tú estabas invitada en algunos programas de espectáculos. Y también comentaste el tema de Gerson Reyes. Exacto, pero todo fue en base a lo que mostró Gerson Reyes, pero no solamente lo habló, sino él también sacó en su momento muchos mensajes. O sea, yo creo que sería distinto si de repente yo me aparezco acá y comienzo a contar algo que ha pasado en interno y digo, ¡ay, por si acaso metí a Chayer y se robó un banco! Eso sí podría ser causante de difamación, ¿no es cierto? Siempre y cuando la persona afectada te diga, Carla Tarazona, yo he robado un banco, pruébamelo. Y te tiene que remitir una carta notarial. Recuerda lo que erradamente hacía Magali hace unos años. Le llegaba una carta y la rompía. La rompía, en vivo. La rompía. Entonces, esta situación generó que cuando hubo el caso tan sonado de Paolo, ella tuviera que purgar cártel, ¿por qué? Esa actitud desafiante, esa posición de decir, bueno, yo soy comunicadora, yo informo. Cuidado, hay límites ante la ley. Doctor, por ejemplo, en el caso de esta demanda, es porque, bueno, porque le engañó a Jaira a Jefferson. Si Magali le dijo cachudo a Jefferson, por más que haya una prueba de que le sacó la vuelta a Jaira, él está en todo su derecho de demandarla. Si te dicen cachudo, cornudo, engañado, te sacaban la vuelta, estás en el derecho. Claro, eso es lo que se denomina la injuria encubierta. Yo te digo algo con una doble connotación. Yo tendré que ir ante la autoridad y tendré que demostrar qué significa cachudo, en qué sentido lo dije. Y si no lo hago, me atribuyen la ofensa. Ahora, este proceso que se presenta el día de hoy, ¿existe la posibilidad que Magali pueda apelar? Está en todo su derecho. Es lo más probable, que la condenen el día de hoy y que sus abogados estén ejercitando la apelación. Pero obviamente, mientras la condenan, si es que fuera así, obviamente ya va a tener que cumplir hasta que esto cambie en algún momento. Exacto. Recordemos que más que todo el trasfondo es de carácter económico. Ahora, tenemos acá la información, ¿no? Vamos a ver la picantita, donde Magali pide a todos sean medidos con la misma vara. Vamos a verla. Al inicio de esta semana, la periodista Magali Medina se refería así al exjugador de Alianza Lima, Jefferson Farfán, a quien se indicó de iniciar una denuncia desde una premisa falsa. Pero yo quiero recordarle al señor Farfán que su denuncia parte de una premisa falsa. En toda la denuncia, él dice que no ha tenido una relación con Yajaira Plasencia. Y eso es falso. La supuesta relación con... Siempre dice que es su amiga, pero creo que todo el público sabe que ellos tuvieron una relación. Él la oficializó en un momento de que estaban juntos. La oficializó. ¿Qué? Parece que en la demanda iniciada por el Jeffrey, este niega a la Yaja. Y la hurraca le recuerda que esto es mentira. Entonces, no puedes demandar a una persona diciéndole que está mintiendo, que te está difamando, empezando con una mentira, entre otras cosas. Pero eso no fue suficiente, pues en el programa de La Peli Roja hicieron un recuento de los programas que se burlaron del 10 de la calle y mencionaron a algunos conductores que sí hicieron leña del árbol caído, entre estos, Gigi Mitre, Rodrigo González y Carlos Galdós. Magali Medina le recuerda a Jefferson Farfán que otros programas se burlaron antes de él, cuando ella estaba en noticiero. Magali sugiere a Farfán que incluya a Rodrigo González y a Gigi Mitre en una demanda. También se burlaron. Peluchín responde a Magali por lío de Farfán y demanda. Luego echa la culpa a los colegas. Y es que en búsqueda de su defensa, la hurraca recordó que no fue ella la única que se burló del caso Farfán, sino que ya antes que ella, habían programas que lo hacían. Y la prensa leyó la vuelta a la noticia e indicó que la periodista estaría sugiriendo que Jeffrey también denuncie a los conductores antes mencionados. Parece que la defensa de la conductora no se quedó quieta y pidieron esta nota con el desarrollo en fechas de la demanda que significaría el regreso a prisión de la famada conductora de televisión. Todos, todos estamos pendientes al resultado de la audiencia. Ahora, hay que aclarar cosas porque se acuerdan chicos que en su momento, en la época de pandemia, los jugadores de la selección peruana comenzaron a hacer transmisiones en vivo en Instagram. Ajá. Donde se contaban algunas cosas. Yo me acuerdo porque estuve en esa transmisión donde hizo Paolo Guerrero con Farfán un en vivo y por ahí junto con Alondra, en ese momento, a tu pareja de Paolo Guerrero le pregunta a Jemproto Farfán, ¿con quién estás en Rusia? En ese tiempo, Farfán jugaba en el locomotivo y estaban pues en época de pandemia. Y hay que recordar que en algún momento, en la misma pandemia, él regresa a Lima y hay un video justamente emitido por el programa Magali Medina donde se le ve a él regresando de Rusia. ¿Era Magali Medina? Sí, era Magali Medina, agosto de 2020. Regresando de Rusia y dejando a Yajaira en la puerta de su casa. Y desde ahí, nunca más Yajaira Plasencia y Jefferson Farfán volvieron a estar juntos. Ellos han tenido dos periodos de relación, tanto como Paolo con Alondra, que tuvieron dos periodos de relación. Acá han tenido dos periodos de relación, porque esa relación se termina primero por las concesiones de Gerson Reyes. Doctor, un futbolista o el personaje que sea, Jefferson se ha sentido entonces tocado por Magali Medina, pero por lo que yo veo no se ha sentido tocado ni por Carlos Gardos, ni por Rodrigo González, ni por Gigi Mitre, ni por otro conductor u opinólogo del medio. Él se ha sentido tocado solo por Magali Medina cuando Magali opinó en el 2019. Es lo que estamos entendiendo, porque él ha podido demandar a cualquier otro comentarista. A eso iba. No podemos ir con nuestra vara persecutora y buscar todo aquel que habló contra mí o hizo un comentario que no me agradó, voy inmediatamente a enjuiciarlo. El Poder Judicial está ocupado de causas verdaderamente relevantes para ir, de repente, tomando la atención de las autoridades en este tema. Ahora hay que verificar algo. Una relación personal nace de un acuerdo verbal y solo afecta a las personas involucradas. ¿Hay un deber de fidelidad entre dos enamorados? No necesariamente. Yo digo, estoy con ella, estoy con él. Es algo verbal. Ahora, doctor, ¿qué pasa si el fallo que se va a dar el día de hoy sale a favor de Jefferson Farfán? La señora Magali apela. Esta apelación vuelve a salir negativa para la señora Magali Medina. ¿Qué pasaría con ella? Lo más probable es que exista una sentencia de condena el día de hoy. Se va a leer. Por eso es que la han convocado. Ahora, ella en todo su derecho va a formular apelación. Esto va a subir ante un superior, ante tres magistrados, que van a revisar los actuados y van a verificar si la sentencia cumple o no los requisitos de motivación. Vale decir, la prueba que se ha articulado tiene que estar ponderada con la base legal. Y acá entra el punto álgido. ¿Hasta qué efecto o hasta qué límite se sentirá afectado del honor personal? Es algo muy subjetivo. Si a mí me dicen gordo, a manera de risa, yo no lo tomo mal. Pero si me lo dicen de manera peyorativa, es una ofensa. Entonces tendrá que valorarse eso. La segunda instancia va a confirmar o va a absolver a Magali. Una de dos. 10 y 45 de la mañana. Hasta el momento todavía no tenemos los resultados de esta lectura de sentencia. Ni bien lo sepamos, más adelante estaremos informando. Muchísimas gracias al doctor José Andrés Chumán. Gracias. ¿Dónde lo podemos...?